los culebrones del palacio de nariño tras dos años de gobierno petro también actuó con absoluta desfachatez a resucitar una embajada que llevaba 20 años sepultada con el único propósito de silenciar armando benetti columna de salud hernández mora para semana no olvides suscribirte a mg noticias y activar la campanita para recibir las últimas notificaciones ni político pulcro y defensor de la democracia gustavo petro ha dejado señales inequívocas de que encuentra en la corrupción un mal relativo y que los principios democráticos no los considera inamovibles en el ecuador del gobierno de ultra izquierda ni el palacio de nariño y el pacto histórico ha dado señales de querer eliminar las fetidas costumbres políticas pese a la promesa de cambio que millones de colombianos les compraron los politiqueros siguen robando el erario a paladas tanto a escala local como nacional y a la hora de hacer balance el primer socialista que llega a la jefatura del estado dejó rasgos que retratan el verdadero rostro de sin inquietante personalidad habría que empezar por recordar el culebrón digno de la pluma de su querido gustavo bolívar que buscaba evitar que no salpicaran los delitos que cometió su retoño cuando era uno de los encargados de su campaña electoral en la costa caribe para muchos resultó decepcionante que el presidente un país de fuertes valores familiares llegar al extremo de repudiar públicamente a su hijo con el vano intento de salvar su propio pellejo petro creyó que minimizando la importancia que nicolás había tenido en su vida enviaba mensajes al país de que los delitos obedecían a los genes maternos y nada tenían que ver con su manera de ser como el presidente acostumbra a mirar al mundo desde la cima de su olimpo fue incapaz de anticipar que el rechazo emocional devastaría a su retoño a tal punto que aceptaría una entrevista con semana nicolás petro ventiló algunos trapos sucios anunció que esta paría la olla podría de la campaña electoral de su progenitor ante la fiscalía general alguien debió advertirle al gélido petro que el rechazo fue una torpeza que le saldría muy cara su retoño un joven de carácter débil estaba ávido de cariño paterno y el presidente corrió a cerrar una boca con un abrazo organizó un viaje exprés de apenas unas horas a bronquilla en el avión presidencial a costa del dinero de los contribuyentes y asunto arreglado al mismo tiempo para apuntalar el necesario giro de 180 grados del hijo se apresuró a asegurar de que conseguiría una fiscal de sus aspectos dispuesta a ayudar a petro la jugada le salió perfecta nicolás siguió el libreto presidencial y pasó de anunciar que captaría a todo pulmón los secretos a encubrir a su papá de acusar al fiscal y a raimundo y todo el mundo presionado la segunda telenovela presidencial tiene de coprotagonista a la primera dama tras dos años de encuentros y hacen cuentos ha quedado nítido que ambos utilizan los resortes del poder para resolver sus asuntos domésticos en el capítulo inicial y con absoluta desvergüenza petro asignan íntimos amigos de verónica coser en altos cargos incluso en el icbf sin estar capacitados en los episodios siguientes ella denuncia ante la fiscal de su esposo pueblo amigo para desprestigiarla y el presidente le responde en un viaje oficial dándole una volvedad muy peliculera un paseo turístico en ciudad de panamá de la mano de un travesti a la vista de dos pero también actuó con extranjita desfachateza resucitar una embajada que llevaba 20 años ser portada con el único propósito de silenciar al mando benetti un polvorí que puede estallar en las manos en cualquier momento guarda tantos secretos personales como los de una campaña que pulverizó todos los topes electorales y de las gabelas que entregó a cambio de la plata por eso también hace caso omiso de las denuncias de malos tratos que presentó la esposa del jefe de su campaña costeña ante las autoridades españolas y como la izquierda la reina de la incoherencia las feministas más recalcitrantes voltearon la cabeza en cuanto a laura sarabia continuamos sin conocer los pormenores del extraño caso de la plata perdida de su casa cuya cuantía y origen siguen siendo un misterio que ha costado una vida y de empleadas presentadas como miembros del tal del golpe para poder cruzar que habrá sido de mar elvis que viajó varias veces a caracas en el avión privado que usaba benetti con fines desconocidos no entró ahora a valorar la compra presunta de los presidentes del senado y congreso ni el resto de atracos al erario de funcionarios de la máxima confianza del presidente que ya trate en una reciente columna en cuanto al desprecio a gustavo petro por los principios democráticos cuando los afectados no son de izquierda no hay más que analizar su insultante independencia ante las medidas dictatoriales de su aliado nicolas maduro tanto las amenazas a los pacíficos opositores que vocifera a toda hora como los asesinatos y atenciones arbitrarias de su policía matona gustavo petro la responde con un silencio atronador evidencia su complicidad con la tiranía y su rechazo hacia padre colina machado y los millones de venezolanos que exigen el retorno a la democracia y alezcan su vida y su libertad para conseguirlo no olviden dejar sus comentarios de esta importante columna de salud hernández mora para la revista semana suscríbete a mi canal mg noticias apoya mi causa dándome un súper tan activa la campanita para recibir las últimas notificaciones muchas gracias y excelente día